Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Ese es el pensamiento de San Agustín y esa es la invitación de hoy, cómo el hijo pródigo va a descubrir por medio de su experiencia de su vida en el capítulo 15 de San Lucas, esa experiencia existencial que le va a dar a él la connotación de que el Padre es misericordioso. Que el Padre ha enviado al Hijo para recordarnos lo grandioso que es el amor de ese Dios que está incondicionalmente para darnos a nosotros de diferentes maneras una continua formación en el amor. Desde el amor y con el amor, es decir, con el amor que es su Hijo, desde el amor que es el Padre y en el amor que nos presenta la misma experiencia del Espíritu Santo. Esta experiencia nos hace a nosotros recordar cómo debemos estar en esa tensión amorosa para poder entonces responder desde la expectativa del Padre, que nos ayuda como a recordar esta frase del mismo hijo pródigo. Me levantaré, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto nos va a ayudar como a sintonizarnos también la frase de Concepción y quiero empezar con esta analogía hermosa que nos ayuda a nosotros como a sintonizar cómo debemos estar continuamente en esta tensión amorosa. Dice la señora Concepción, yo, tu Jesús, quiero absorberte el barro vil de la criatura para realizar una perfecta transformación en mí. Quiero deificarte, ensalzarte y glorificarte. La señora Concepción, gracias a los diálogos con Jesús, ayuda al cristiano de hoy a comprender que después de dejarse hacer y hacer por Dios, por la acción del Espíritu Santo, el mismo Padre favorece un conjunto de nuevas gracias para favorecer una muerte cada vez más desde el amor, con el amor y por el amor. Y desde ahí podamos nosotros experimentar la vida místicamente, no sólo la muerte, sino la vida. Por eso este joven rico experimenta la muerte mística. He perdido todo. He perdido todas mis posesiones en mis vicios. He llegado a comprender que estoy en una situación difícil. Esta experiencia del joven rico es la experiencia que probablemente ahorita nosotros podemos entender ante esta epidemia que tenemos del coronavirus, que nos ayuda como a reflexionar, así estuvo el hijo pródigo, desahuciado, comiendo migajas de los puercos. Y entonces llega un momento determinado donde se viene la epidemia en aquel lugar, no hay trabajo. Hay muchísima hambre en el pueblo y el único lugar para trabajar era en los chiqueros, cuidándolos los puercos. Y qué pasa, él se mete dentro y entonces empieza a reflexionar. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Le pediría a mi padre que he pecado contra él y contra el cielo y contra Dios. Ya no merezco llamarse mi hijo suyo que me trate como uno de sus trabajadores. Me pondré en camino. Y eso es lo que quiere nuestro Señor, que nosotros nos pongamos en camino para poder nosotros continuamente como ir cada vez más tejiendo dentro de nuestra alma aquellas situaciones rotas que tenemos en el corazón. Y que Cristo viene como hilo de Dios a tejer, a unir, a purificar, a volver otra vez, a remendar. Esta es la exhortación. Por eso la transformación en el sentido de asimilar a la criatura con su modelo Jesús. Como dice el mismo San Agustín, que Dios se hizo hombre para llevar al hombre a que se hiciera Dios. Eso es lo que nos va a plantear Concepción en esta frase. Es una gracia transformativa el sentido de asimilar a la criatura con su modelo que es Jesús, que es la encarnación mística. ¿Qué es lo que hace el hijo pródigo? Eso. Recibe esa encarnación en su inteligencia. ¿Dónde se lleva a cabo esa encarnación mística? Cuando se pone en camino, el padre lo recoge y a la misma vez entonces lo acepta en su casa. Le quita toda la mugre y le da a él la oportunidad de regresar a ser parte de él en su familia. Por eso nos damos cuenta que la encarnación de una idea se hace presente cuando ponemos en acción nuestra voluntad, nuestra libertad y nuestra memoria. Las potencias del alma y nos unimos desde nuestro espíritu humano al espíritu santo. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Se levanta de su miseria. Reconoce su miseria. Se pone ante Dios. Dios lo ilumina y lo fortalece. Sale de aquel trabajo que es demasiado, es digno, pero demasiado, es decir, pesado. Y entonces se va y se encuentra con su padre. Imagínense cómo olía aquel hombre que penetraba. Los olores del estiércol, de los puercos, penetra la carne, penetra la ropa, penetra lo que traes. Y este hombre camina hacia su padre. Yo me imagino que por el camino, a pesar de que estuvo bañándose, no se le quitaba el olor. Sin embargo, ¿qué hacemos? El padre corre a su hijo y entonces lo acoge, lo abraza, lo besa y le quita todas aquellas ropas, todas rotas y le pone un traje nuevo. Es lo que hace Jesús con este ejemplo que les voy a dar. Expliquemos en qué consiste este camino del hijo pródigo. Dice, este proceso aún transformativo, unitivo, que va a vivir el hijo pródigo con su padre, es algo extraordinario como Concepción nos invita en la gracia de la encarnación mística, en esa experiencia a nosotros también, de cómo podemos vivir una vida cada vez nada más de acuerdo a Jesús, asimilarnos a Jesús. Por eso este tiempo que estamos en ayuno y que es un tiempo de meditación y reflexión, es tiempo de podernos nosotros preguntarnos cómo podemos asimilar la gracia santificante en nuestra vida. Jesús nos da el ejemplo. Por eso esta analogía que les voy a dar es una analogía que nos puede ayudar a llevar mejor nuestra existencia. Dice, esa gracia transformativa, la encarnación mística, en el sentido de asimilación a la criatura con su modelo que es Jesús, el Espíritu Santo, trabaja en unión con Cristo y el Padre. Expliquemos mejor esta gracia transformativa, unitiva, con una analogía. Remendar tejiendo. Esta gracia es como cuando una persona está remendando y tejiendo una camisa, o un pantalón, o un vestido, o un traje. La gracia es como el hilo, que se usa para unir dos prendas, dos pedazos rotos del mismo vestido, o sea, que participan de la misma esencia o sustancia de una sola prenda. El hilo representa al Hijo. La aguja es el Espíritu Santo. Y quien dirige la obra del remiendo es el Padre. Quien está remendando es el Padre. Y eso es lo que hace el Hijo pródigo al encontrarse. El Padre remiende el corazón del Hijo pródigo cuando llega todo destrozado y le dice Padre pecado contra el cielo y contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme Hijo tuyo. Y lo que hace el Padre es, al escuchar aquel arrepentimiento, empieza a remendar con el hilo de la misericordia, con su Hijo Jesús y la acción del Espíritu Santo que es la aguja. Y es por eso que este hombre se llena de vida. Es decir, el hombre representa la prenda a remendar. El que inicia la acción del remiendo es el Padre. El Hijo es el que dispone el hilo para remendar ambas partes. Y el Espíritu Santo es el que une y transforma esa prenda rota. En otros términos, Jesús como Hijo vino a la tierra a remendar el corazón roto de la humanidad y dividido por el pecado. Desde el momento de la encarnación del Verbo, se inicia la acción de unión y transformación del Padre con la humanidad por obra del Espíritu Santo. En la crucifixión del Hijo, compra con su sangre el hilo para el remiendo y al ofrecer su cuerpo como expiación de los pecados que dividen, remienda el corazón roto de la humanidad. Al pedir al Padre el perdón de dichos pecados. En ese momento, cuando el Hijo pródigo se levanta y va ante su Padre y pide el perdón, en ese momento empieza el remiendo. En ese momento, dice Jesús en esta parábola, mi Padre es misericordioso y me invitó a la humanidad a recordarles eso. Yo soy como ese hilo que viene a remendar lo roto. Mi Padre es el que dirige la obra y el Espíritu Santo es la aguja. Por eso, cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo actuar, no nos duele. Al contrario, nos desajusta ciertas cosas. Pero cuando empezamos a experimentar el gozo de la unión, el gozo de la transformación, el gozo de la comunión, nosotros verdaderamente nos ponemos en otra dimensión. Y es aquí donde viene esta grande exhortación. Podemos explicarlo de otra manera. Al resucitar como su cuerpo inmaculado, nuestro Señor Jesucristo, remienda al humano con lo divino. Y así hace que el hombre participe de la vida de Dios. Dice San Agustín, Dios se hizo humano para que el hombre se hiciera a Dios. Jesús no solo remienda, une, transforma al hombre, sino que lo asimila con él. Aquella prenda rota, inservible, al participar de Jesús se asimila a él. Se hace hijo en él. Hijo. Es decir, toda la humanidad se queda unida y transformada por Jesús. Jesús le explica a la señora Concepción que esta gracia de la encarnación mística es sobre todo participarle al hombre todos los medios para la unión, la transformación, la unificación, la salvación, la metamorfosis, para que paso a paso en el desarrollo de la vida llegue a recuperar o a ser imagen de Dios. Es buscar a toda costa por el camino de la gracia, asimilar a la criatura con su Creador y esto lo realiza por medio del Hijo de Dios en la acción del Espíritu Santo que acerca y va remendando y uniendo ese corazón nuevo con Dios Padre para que sea su dueño y su Dios. Jesús le participa una vez más al hombre que él es la sustancia, esencia de su existir y su vivir. de acuerdo al plan del Padre, es profundizar en la importancia de la presencia de Dios Hijo en la creación y desde ahí profundizar en la respuesta que Jesús le explicó a Felipe cuando le pregunta muéstranos al Padre. Quien me ve a mí, ve a mi Padre porque el Padre está en mí y yo en mi Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está yo en él y él en mí. Nos dice Juan 13, 1, siguientes. La señora Concepción nos comparte que es muy especial este favor y el alma que lo recibe siente más o menos periódicamente los pasos de la vida de Jesús en ella. Se marcan estas etapas de vida siempre envueltas en dolor, en calumnias y en humillaciones, en sacrificio o expiación. En esa fue la vida de tu Jesús en la tierra. Cuando el Espíritu Santo toma un alma de este modo, levanta imprimiendo poco a poco la fisonomía de Jesús en este sentido que te dejo dicho de suerte que al decir en encarnación mística debe considerarse que el alma entra en un periodo de gracias transformativas, que la llevarán si corresponde a la edificación de su voluntad con la mía, a simplificarla para que la unión con Dios Padre sea la más asimilable posible. Este es el fin de la encarnación mística con el Espíritu Santo regala a ciertas almas. Esto nos va a revelar el mismo hijo pródigo este proceso. La encarnación mística es una continua acción de Dios en el alma de la persona. Eso fue lo que pasó cuando Él tocó su pecado. Bajó hasta lo más bajo y entonces desde lo más bajo reconoció dónde estaba. Y dice, me puedo levantar con la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Viene ese reestructurar su ser. Y nos dice Concepción Cabrera en sus escritos que la encarnación mística es un proceso continuo. Cuando Él reconoce su pecado, se levanta, Dios lo impulsa, lo unifica. Esto es como cuando tú agarras y tienes unas pinzas y tocas, por decirte, una batería con el polo norte y polo sur. Los opuestos, ¿qué hace? Un toque. Eso fue lo que hizo la gracia en el alma de este joven. Lo toca y lo levanta. Y lo pone a andar. Y se pone en camino. Y eso es lo que dice Concepción. Es muy especial este favor. Y el alma que lo recibe, siente más o menos periódicamente los pasos de la vida de Jesús en ella. Es lo que hace este hombre. Reconoce y empieza a caminar paso a paso. Y en ese paso va reestructurando, va asimilando una serie de situaciones muy humanas que no van de acuerdo al amor de Dios. Y por eso, al llegar a la casa de su padre cercas y ve a su padre venir, se postra ante él y le dice, aquí está mi libertad y mi voluntad. Aquí está mi cuerpo maltratado por mi miseria. Quiero que me reconcilies contigo. Levántame y otra vez hazme digno de ti. Y es lo que hace Concepción con este pensamiento. Cuando un alma favorece al Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja. Y es lo que experimentó la calumnia, el joven rico, el sacrificio, la expiación. El joven rico, al igual que el joven también pródigo. ¿Qué pasó? Él hace un sacrificio. El sacrificio de reconocer y dejar aquello a vida y empezar una vida mejor. Y el sacrificio fue también de que al reconocerlo su padre, su hermano mayor, no está de acuerdo de que lo reciba. El sacrificio y el dolor. Experimentó este muchacho en su expiación de sus pecados, en la humillación aún probablemente de que su hermano le dijo muchas cosas. O probablemente es uno de los siervos. Le ha de ver reclamado. Y él se sintió humillado. Concepción nos va a plantear que en el camino espiritual, la humillación, el sacrificio, la expiación, o las calumnias, o el dolor, son parte de nosotros. Así Jesús nos está planteando cuando está haciendo esta parábola a los doctores de la ley, a los fariseos y saduceos, a los que representan a Dios. Jesús se siente a la misma vez humillado ante ellos. Le causa dolor porque no lo entienden. El sufrimiento que le está causando a él, el que por más que hace obras de caridad, están tratándolo mal, más, mal, mal. Por eso la expiación que hace Cristo es extraordinaria, de darles de diferentes maneras, diferentes ejemplos, para que por medio de las analogías o las parábolas, nosotros lleguemos a reconocer ese nuevo conocimiento, sabiduría o entendimiento que Dios nos quiere regalar en su Hijo. Cristo nos va a plantear estos conocimientos, pero nosotros tenemos un corazón de piedra, y eso es lo que quiere Jesús, remendar lo que está roto, para que no salga la gracia, se quede dentro y te haga entonces esos cambios espirituales. Y agrega concepción, este es el fin de la encarnación mística, con el Espíritu Santo, regala a ciertas almas. En concreto, la encarnación mística no es más que una gracia potentísima, transformativa, que se simplifica y une por medio de la pureza y la inmolación con Jesús, haciendo al alma a toda la criatura, en lo posible semejante a Él. Eso es lo que reclama el Hijo pródigo, también a su propia conciencia, me he gastado todo en mi propia miseria. Y es lo que más adelante su hermano mayor le dice a su padre, ¿lo vas a recibir el que se gastó todo en la impureza, con mujeres y con prostituciones? ¿Lo vas a recibir? Y el padre dice, sí, porque tu hermano ha reconocido su miseria. Y como miseria y misericordia es infinita, tengo que darle otra oportunidad a tu hermano para que se reconcilie consigo mismo y contigo y con los demás. Y sobre todo conmigo ya se reconcilió. Hay que darle una nueva oportunidad, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, lo hemos encontrado. Este es lo que celebra el padre. El padre celebra de que ese hijo pródigo reconoce que esa gracia potentísima que recibió lo está transformando y que el mismo padre se pone en camino con él, lo recibe y lo fortalece cuando él mismo reconoce su propia miseria, sus impurezas, sus idolatrías, su ignorancia y a la misma vez su negación a la familia. El padre lo regresa a su casa y lo festeja. Esto es lo que creo yo que a nosotros se nos hace difícil, pero debemos entenderlo sencillamente. Agrega Concepción, esto en el tomo 38, en los números 518 al 522. Con este parecido del alma con el verbo, hecho carne, el Padre Eterno se complace y el papel del sacerdote y víctima que es Jesús en la tierra se le comunica a esta alma para alcanzar las gracias del cielo sobre el mundo. Porque mientras más un alma se asemeja a mí, más el Padre Eterno lo escucha. Concepción nos va dando una pauta continua de cómo es el proceso transformativo y divinizador de nuestro ser y cómo nos debemos llenar nosotros de esperanza y de unión ante esta situación que Dios nos está pidiendo ayuno. El hijo pródigo vive un ayuno y vive ese ayuno no solamente al no comer, porque no tiene que comer y después al comer aquello que son las migajas que desechan a los puercos. Son los desechos para los puercos. El ayuno que está ahorita el mismo proceso que tenemos a nivel arquidiocesano nos está invitando y a nivel mundial ya los presidentes de muchos países nos están diciendo vamos a hacer una cuarentena, un ayuno de 40 días de poder nosotros estudiar este virus corona de una manera diferente. Hay que tener la facilidad. Ya suspendieron en muchos lugares deportes, prácticas, conciertos, aún eventos importantes a niveles de fiestas importantes de países o de estados o de celebraciones de diferentes actos cívicos como religiosos. Nuestro arzobispo nos está diciendo es tiempo de ayunar y este tiempo es de unidad, de comunión, de fraternidad, de dejar que el Espíritu Santo vaya en nosotros trabajando. Hay que dejar al amor que trabaje dentro y ahorita que estamos en este proceso dejemos a Dios trabajar en nuestra alma. Dejemos que Él camine con nosotros y a la misma vez que el Padre Eterno escuche la plegaria como escuchó la del Hijo Pródigo Me levantaré, le diré a mi Padre, he pecado contra Dios y contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y dice Jesús a Concepción, cuando un alma reconoce al Padre su misericordia, el Padre se pone en camino. Así como nos la revela en la parábola del Hijo Pródigo, el Padre se pone en camino al encontrar al pecador. Y dice Concepción en estas palabras, con este parecido del alma con el verbo hecho carne, el Padre se complace y el papel del sacerdote y víctima que es Jesús en la tierra, se le comunica a esta alma para alcanzar la gracia del cielo sobre el mundo. Porque mientras más un alma se asemeja a mí, más el Padre Eterno la escucha. Y no por lo que ella vale, sino por el parecido y unión conmigo y con mis méritos. Esto es lo que nos va a hacer a nosotros como un camino espiritual, es un continuo recibir una llamada, dar una respuesta y ponernos en camino para descubrir la misión. Esto es lo que aún Concepción nos va a regalar en los arcanos de la eternidad, este proceso que nos ayuda al Hijo Pródigo a tocar dentro de nuestro interior. Dios viene a remendar el alma, viene a remendar el corazón, en otras palabras, ese corazón que está roto por las diferentes experiencias, vivencias y situaciones que nosotros hemos vivido. Y el Padre nos recuerda hoy, te ando buscando y te he mandado ya invitaciones. Promueve la unidad conmigo y yo contigo. Primera conclusión, creo yo que necesitamos en este proceso a la Virgen María. Así como Concepción nos invita como mujer y nos dice este himno de este día, dame tu mano María, la de las tocas moradas, cláveme tus siete espadas que está carne baldía. Quiero ir contigo a la impía, tarde negra y amarilla, aquí en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa libidez de la plata, esa lágrima que brilla. Déjame que te restañe ese llanto cristalino y a la vera del camino permite que te acompañe. Segunda conclusión, deja que en las lágrimas bañe la orla negra de tu manto, a los pies del árbol santo donde tu fruto se mustía. Capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto. ¡Qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén! No, mi niño, no, no hay quien de mis brazos te desuna. Y rayos tibios de luna entre las pajas de miel, la acariciaban la piel sin despertarle. Tercera conclusión, Conchita nos dice esto, este tiempo es tiempo de meditación y de reflexión. Es un tiempo de reconocer que dentro de nosotros está trabajando Dios. Por eso, callémonos un poco y no estemos haciendo alarde. Que este ayuno de no recibir la Eucaristía por este tiempo, nos ayuda a estar dentro, como dice el mismo San Agustín. Por fuera te buscaba, pero cuando reconocí que el Creador es más grande que la criatura, me fui al Creador más que a la criatura o a la naturaleza o a la creación. Entré dentro y allí te encontré. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, dice San Agustín. Que este tiempo nos ayude a reconocer esta grande bendición. ¿Cómo hacerlo? Dejar primero como el hijo pródigo, reconocer tu miseria. Levántate humildemente y ponte en camino. El Padre te está esperando. Y Cristo, que es el remiendo, el hilo y la aguja que es el Espíritu Santo, el Padre quiere remendar por su misericordia y decirte que te amo. Que te ama y que me ama. Que este tiempo nos ayude a preparar una buena confesión. Para que podamos nosotros remendar el alma y decirle a Dios, como le dijo el mismo Samuel, habla Señor, que tu siervo te escucha. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Que el Espíritu Santo fuente de toda pureza las comunique por una cruz el amor y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha y la bendición de Dios Todopodroso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deseándose a ustedes y permanezca para siempre, unidos en oración y estamos en comunión fraterna. Pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga diciendo, Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transformame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven Dador de los dones, ven Luz de los corazones, Consolador, Magnífico, Dulce, Huespe del alma, Suave, Alivio. Sin tu ayuda nada haya en el hombre nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, sana lo que está medio muerto. Da a tus fieles tus siete sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los bendiga y los llene siempre de su honor. Unís en oración y con la gracia de Dios nos veremos mañana. Quédense con Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.